Cabrones si quieren guerra pues vamos a matar, no baby yo nunca tuve miedo a morer, fuera de la disco te estamos esperando, y en el carro que ando tenemos refill. This is the remix, ah. Todo el mundo sabe quiénes somos, tengo más puto en todos lados que vamos, pila de botella y mucho plomo, almao siempre anda. Todo el mundo sabe quiénes somos, tengo más puto en todos lados que vamos, pila de botella y mucho plomo, almao siempre anda. Ustedes saben quiénes somos y saben de lo que hablo, te van a salir a cazar, los lobos con los diablos, dile mata, que la muerte siempre se retrata y se van a morir cuando saquemos el AK. Tú eres mi diablita, mi bicho, tú siempre lo solicitas, y de todas mis puto eres mi favorita, yo no creo en la suerte, la guerra siempre en sangre se convierte, por eso hasta que me maten soy real hasta la muerte. Brrrr. Todo el mundo sabe quiénes somos, desde las seis cinco a la monga lo arreglamos, lo iluminaste y con todo el olor, almao siempre anda. Todo el mundo sabe quiénes somos, tengo más puto en todos lados que vamos, pila de botella y mucho plomo, almao siempre anda. Mucho rombo, las putas se ponen en cuatro y doblan el lomo, déjala caer como yomo, la pieza está loca de escumbirte plomo, que yo soy el que manda, también te lo mando y te lo como, duermo en la corona, llego don al trono. Pututas en Alaska, frío, prendanme el heater, ya que en este cuerpo reencarnaron todos los beaters, pila de botella, soy el mister, el que quiere tu jeve, el que quiere tu chilla, el que quiere tu sister, el duele la cura mede, ando con diez cueros duro en RD, esta gente anda pelazo y eso se ve, yo genero flow de Michael Jackson vendiendo CD, ponte las gafas que la movie ya estrede. Mi cabeza pierde el juicio, el gol pa' tu pastilla, mucho vicio, cabrón yo estoy pegado y sin auspicio, ver como se escrachan cuando van en contra los saca de quicio, dile a Noel que vivimos pirámides y no somos egipcios, Illuminati, todo el mundo sabe quiénes somos, tenemos una puta en cada lado que vamos, pila de botella y mucho plomo, al MAU siempre andamos. Todo el mundo sabe quiénes somos, tenemos una puta en todo el lado que vamos, pila de botella y mucho plomo, al MAU siempre andamos. Siempre andamos pa' los seis, todos los míos no matan por sueldo, pero ando con treinta y ninguno de los treinta está muerto, de Carola San Dulce a guerrear no me impulso, la tienda te la vamos a dejar sin dulce. Tengo baby que me guardan los cosos, yo como hijo de puta que me escorta por todo el teodoro moscoso. Temprano ustedes saben que en todos los veranos me ven en la lancha desde el puente los hermanos de soltero. Me llevaba a cualquier cuero, ahora soy migui y si no están hechas no las quiero. Y no es que les esté dando disquierda, el que al pasar del tiempo me convertí en sed no come mierda. Dije que el mundo era mío y nadie creía, pero hoy en día tengo la razón, ya nadie porfía. Simplemente por ser real y diferente y por andar siempre al MAU, eso le gusta a la gente. Dij siete, me fugo, me pico el grillete, intocable con mi cuatro siete. Le compré una treinta y cuatro y le puse un chipete. Todas mis pistolas y mis rifles son fuletes. Tengo cuatro preguntas en tu yoli, cien puto en Puerto Rico. Yo voy a hacer 3.5 vendiendo pericos. Bebecita te voy a hacer completa, en la toma en la tequila teta. Rebota esa negra por un ritmo, me compré un palestino. Desde Torre hasta Virgilio, pila de asesinos. Te esperamos afuera de los pinos y te matamos como en el calcino está en el pachino. Ni siquiera quiero, pues vamos matando. Baby, yo nunca tuve miedo a morir. Fuera de la discote, estamos esperando. Te sacan de la disque y se van a morir. Cabrones, si quieren guerra, pues vamos matando. Baby, yo nunca tuve miedo a morir. Fuera de la discote, estamos esperando. Y en el calcino te debemos de ir. Real, con la muerte oíste, cabrón. El pan, música oíste. He's the gay shanger. Mighty. No, yeah. Dímelo, Crony. Crony es mágica oíste, bebé. Manuel Pucho, el MVP. Ya hasta la muerte, bebé. Oye, en tu cable, oíste. Ahora dime, ya ancho. Y si quieres pa' la punieta. Esto es Casa Blanca Record. Oye, este es el poder de la nueva generación. Es otra de la gran puta. Reila R. Para Cascarita. Ya hasta la muerte. Dile que nosotros toco los mágicos. Dímelo, Casper. Que no. Gracias por ver el video.